Bueno, muchas gracias a todos. Yo quiero en primer lugar presentar el saludo más cordial a Carl Bruch, a los señores jueces y ex jueces que nos van a acompañar, particularmente a Mary D. Wright, del estado de Vermont, a Anders Bershon, juez de Tierras y Medio Ambiente de Suecia, particularmente a todos los que han hecho posible, Miguel Londoño, muchas gracias por toda la participación del GGGI en este proyecto que yo creo que demuestra que en frente a las dificultades que nos ha puesto esta pandemia, pues claramente estas oportunidades de conectarnos globalmente se vuelven cada vez más claras y paradójicamente dentro del encierro en que estamos muchos, pues más que nunca debemos ser globales precisamente en la conceptualización y en las soluciones a tanta problemática que sigue sacando la cabeza. Yo quiero saludar también al magistrado Oscar Darío Amaya, magistrado en la sala de consulta del Consejo de Estado, a la doctora Gloria Amparo Rodríguez, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, al doctor Jorge Iván Palacio, una de las referencias de Colombia en los temas de derecho ambiental cuando fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia, y al doctor Diego Trujillo, delegado de nuestro ambiental, y a la doctora Diana Dagen, directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Yo creo que el mundo vive hoy una gran paradoja. Una paradoja consiste en que lo que no logró el cambio climático y la degradación ambiental lo está logrando esta pandemia del coronavirus. Y fue paralizar el mundo, paralizarlo para mal en el sentido de todo lo positivo que venía dándose, pero paralizarlo también en términos de la devastación y de toda esa gran negligencia que a nivel global se venía cometiendo en términos de abusos de los humanos con el medio ambiente. En Colombia, para darles una cifra, simplemente más de 18 mil personas mueren por la mala calidad del agua, del aire, a la exposición de combustibles. Y por eso pensar en las oportunidades que nos ofrece este momento para tratar de cambiar una serie de comportamientos que vienen de atrás y dar pasos hacia adelante en relación con los compromisos que tenemos con la defensa y la protección del medio ambiente me parece fundamental. Yo quiero destacar la organización de estas jornadas porque me parece que hemos venido resaltando desde hace mucho tiempo la importancia de la justicia, de las decisiones de los jueces, de tener grandes acuerdos globales en donde la vigencia del Estado de Derecho, de un Estado social de derecho donde el medio ambiente juega un rol fundamental, como ha sido Colombia desde su constitución de 1991, nos compromete a todos. A ver si somos capaces entre todos de adelantar acciones que impliquen prácticas contundentes para evitar este mal camino que ha tomado la humanidad en contra de los derechos ambientales y por supuesto en contra de la sostenibilidad de la raza humana. Es muy curioso porque además frente a la comparación con lo que está sucediendo en este momento, que ha sido lo que los abogados llamamos el hecho del príncipe, es decir, algo totalmente impredecible, imprevisible, resulta que las reflexiones sobre el daño tan grande que le hacemos al medio ambiente sí vienen de tiempo atrás, pero seguimos postergando las soluciones, seguimos prolongando nuestros compromisos globales y nacionales y por eso creo que hoy existe esa oportunidad de tomar una serie de medidas en consideración a lo que ha venido sucediendo en los últimos 100 días en el mundo. Y es hora de resucitar con mucha fuerza esta agenda, de pensar de nuevo en fortalecimiento institucional de las instancias que a nivel público y privado han sumado esfuerzos para tener ese tipo de acciones. Y allí aparece un elemento que es fundamental y es la proliferación de conflictos en esta materia. La proliferación de conflictos ambientales exige, por ejemplo, ajustar las agendas globales y nacionales, exige entregarle a los jueces un poder decisorio que en el caso de Colombia, y ya me voy a referir a ello, ha sido fundamental. De alguna manera los jueces han llevado la batuta en la resolución de los conflictos ambientales en el caso de Colombia, como lo hemos visto, en sentencias ya reiteradas de la Corte Constitucional que le reconocieron derechos a los ríos, en el caso particular del río Atrato, del río Amazonas, las sentencias relacionadas con el río Bogotá en la capital de la República. Pero lamentablemente, por falta de una tradición y de un arraigo de cumplimiento de esas decisiones judiciales, muchas tienden a quedarse en el papel. Tal vez porque además estamos comenzando a recargar el Poder Judicial, evitando poner esos compromisos en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo. Por eso además tenemos que dar ese paso, que tiene que ser un paso de carácter legislativo y en la creación de una jurisdicción ambiental, de una jurisdicción agraria, que sea además ya la puerta de entrada formal, institucional, en las discusiones y en la solución de controversias del Estado en esta materia. Este no es un paso menor, es un paso que se ha postergado en Colombia, en el cual hemos venido nosotros insistiendo como Procuraduría General de la Nación hace mucho tiempo. Hay que entregarle nuevas herramientas a los jueces. Hay que aprender, y esa es la importancia de la presencia de los jueces y exmagistrados de tantos países que van a participar acá. En el caso particular de los Estados Unidos, un Estado como Vermont que tiene esa gran tradición de protección del medio ambiente, en el caso de los países nórdicos, Suecia, Chile, Guatemala, Brasil, en fin, tantos países con realidades tan distintas que se han puesto un solo objetivo y un solo propósito que es la creación de la jurisdicción ambiental. Porque al fin y al cabo se trata de fortalecer las instituciones. Lo que ha faltado aquí ha sido capacidad institucional de muchas agencias para apuntar hacia los objetivos que a todos nos unen. Esa protección integral, holística, como se dice hoy en día, el medio ambiente, vendrá de esa posibilidad de resolver esos conflictos ambientales. En el caso de Colombia, según el Atlas de Justicia Ambiental, pues son cientos de conflictos los que se están presentando. Ahí me refiero particularmente a todos los desafíos que en este momento en Colombia ponen la minería ilegal, la deforestación, la tala de madera que se ha convertido en una especie de cartel criminal que tenemos que combatir además con herramientas de carácter penal. El dragado de la Recife Coralino de la Bahía de Cartagena, que como todos lo sabemos es una de las joyas que tiene Colombia y que tiene el mundo. Por eso creo que estos conflictos son un motivo adicional para dar ese paso hacia adelante. Además son el punto de partida, digamos la potencia inicial de la cantidad de conflictos que vienen hacia adelante una vez se resuelva, ojalá pronto, esta especie de freno de mano en el desarrollo que se ha tenido en el mundo por cuenta del coronavirus que ojalá, repito, sea una instancia de reflexión sobre los desafíos que vienen y que nos llevan a pensar además en tantas cosas nuevas, tantos escenarios diferentes. El papel de las víctimas, por ejemplo, de los daños ambientales. Una disciplina que apenas está naciendo en Colombia y que en el caso particular, por ejemplo, de la forma como nuestra Procuraduría, nuestro Ministerio Público, ha puesto en marcha las acciones populares, una especie de class actions del derecho anglosajón que aquí nos han servido para ganar estas primeras batallas, pero que no han sido suficientes tampoco. Colombia, todos lo sabemos, es uno de los países más diversos del planeta y por eso tiene que ser mayor nuestra responsabilidad a la hora de afrontar todos esos desafíos y tomar parte institucional ambiental cuando se presenten precisamente esas tensiones entre el cuidado de la naturaleza y el desarrollo económico. Les decía, y con esto quiero terminar, que hemos adelantado desde la Procuraduría General de Colombia muchas acciones en este campo en los años que yo llevo como Procurador General. No solo por el rol importante que le hemos dado a los derechos a la naturaleza y desde el inicio hemos acudido a la necesidad de una jurisdicción para solucionar los problemas ambientales y espero que se dé ese paso pronto en Colombia y creo que todos nuestros contertulios de hoy quienes asisten a este importante evento se tienen que convertir en abogados de esa causa. Nosotros, por ejemplo, a nivel de las acciones populares, iniciamos una acción popular para la conservación de Johnny Key en el archipiélago de San Andrés, uno de los ecosistemas más importantes del mundo, interpusimos una acción popular para la descontaminación de la bahía de Cartagena y de Santa Marta con un descuido sistemático del Estado y de los particulares. En el caso particular de un municipio del Quindío adelantamos también una acción de desastres que eran técnicamente previsibles y hemos estado jugando como tal vez la agencia más activa del Estado colombiano en la necesidad de la negociación y firma del Pacto Mundial por el Ambiente. Hicimos una gran reunión hace dos años en Bogotá que marcó indiscutiblemente una pauta. Pero lo importante es seguir avanzando en la necesidad de la creación de un tribunal capaz de responsabilizar a las empresas y estados que abusan y respetan el medio ambiente permanentemente. Ese deseo tiene que ser además el punto de llegada de la creación de jurisdicciones ambientales independientes que van a ser más posible como paso previo a la creación de esa jurisdicción a nivel global. Por eso le solicitamos al Presidente de la República, y eso tenemos que destacarlo, la adhesión al Acuerdo de Escazú para fomentar una justicia y democracia ambiental. Y yo diría que el 80% de nuestras acciones, desde la Procuraduría Delegada del Medio Ambiente, han apuntado siempre a ampliar, a ensanchar cada vez más las posibilidades de la justicia ambiental como mecanismo no solo de solución de conflictos, sino como mecanismo fundamental de defensa de derechos de los colombianos. Una justicia ambiental robusta, fuerte, institucionalizada, legitimante en la sociedad es un elemento esencial para poder seguir adelante. Por eso termino simplemente agradeciéndoles a todos ustedes lo que representa esta visión del derecho comparado, de las experiencias judiciales comparadas, de la necesidad de concebir la Administración de Justicia Ambiental como otro servicio público esencial de garantía de derechos y, repito, de resolución de tantos conflictos de intereses. Y esta reflexión que vamos a hacer todos es fundamental. Fundamental en Colombia, además, por lo que representan en nuevos debates que tienen que llegar a la agenda pública colombiana y que hacen parte de la agenda global, la aplicación de nuevos principios, la necesidad de examinar, por ejemplo, como lo está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, todas las implicaciones que el conflicto armado y sobre todo las plagas del narcotráfico y de la deforestación han tenido recientemente en Colombia. No puedo dejar de mencionar cómo en este momento se discute en el Congreso de Colombia una modificación de una de las instituciones más importantes de Colombia, pero más negligentes a la hora de la protección del medio ambiente y de la sanción de los depredadores del medio ambiente, que son las llamadas corporaciones autónomas regionales. Yo quiero invitar a todos mis compatriotas, incluso a los observadores internacionales, a que mantengamos el ojo avizor sobre lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso de Colombia, porque allí, repito, ha habido muchas ausencias. Las corporaciones autónomas regionales de Colombia, como autoridades ambientales, están en deuda con la sociedad colombiana. Y por eso, todo nos lleva a la necesidad de la creación de esa justicia ambiental y agraria, cuando los niveles de deforestación y de devastación ambiental, paradójicamente, se han recrudecido y se han agudizado en Colombia en estos 100 días de pandemia. Faltaría, por ejemplo, como muchos lo han reclamado, un registro nacional de áreas devastadas que hay que comenzar ya a tabular para tener acciones muy concretas y poner a funcionar. Ayer lo hablaba precisamente con la Contralora Delegada para el Medio Ambiente y con el Fiscal General. Poner a andar a todos los organismos de control de Colombia, todos a una, en la búsqueda de un ambiente sano que además va a ser fundamental para la seguridad alimentaria, que es uno de los grandes debates que vienen para Colombia y los países en desarrollo en el marco de la crisis económica y social que va a generar el virus a nivel regional y a nivel global. Luego, muchas gracias a todos. Cuenta con todo el apoyo de la Procuraduría General de Colombia, desde nuestro Instituto de Estudios del Ministerio Público, que pertenece a esta institución. Queremos que esto sea el punto de partida, además de una gran reflexión global, que nos permita ser a todos protagonistas, al Estado, a la sociedad civil, a quienes están en esta labor de advocacy en favor del medio ambiente, llevar a Puerto Segura todas estas iniciativas y que no se queden en cuarentena, como se han quedado buena parte de iniciativas sociales, sino que logremos concretarlas gracias a las luces que vamos a tener de tantas experiencias internacionales totalmente relevantes para Colombia. Luego, un abrazo de parte nuestra y los mayores éxitos en estas jornadas. Doctor Carrillo, muchísimas gracias por...